No me digas nada Me zarco con tantas palabras No hay necesidad que me cantes lo mismo cada mañana Cuando quieras irte tú pones la fecha pa' despedirte Yo no tengo pelos para decirte que espero que nunca regrese el día Si te vas no hay lío, hay otra que quiere quitarme el frío Yo por tu lado, yo por el lío y así me dejas vivir en paz Que no te he querido Que no me has amado, eso ya no importa Cumple con irte y todo arreglar No tengas pendiente, yo nunca he llorado Pues gracias a Dios en asunto que amor soy afortunado Cuando quieras irte tú pones la fecha pa' despedirte Yo no tengo pelos para decirte que espero que nunca regrese el día Si te vas no hay lío, hay otra que quiere quitarme el frío Tú ves por tu lado, yo por el mío y así me dejas vivir en paz Si te vas no hay lío